Ni la luna, ni las estrellas, ni las flores más hermosas, ni el inmenso mar, ni las nubes que adornan los cielos, nada de esto se compara con el don de Dios. Si se acabarán las fiestas, el pan, el agua y toda la vegetación, si las más bellas palabras, en el hombre no causarán reacción, si se acabarán las frutas, si no hubiese paz en el corazón, que no se acabe en nosotros, la ardiente llana, que alumbra el mundo, y es el amor. Ni la luna, ni las estrellas, ni las flores más hermosas, ni el inmenso mar, ni las nubes que adornan los cielos, nada de esto se compara con el don de Dios. La misma Biblia lo dice, que la ciencia y profecía todo pasará, también cesarán las lenguas, pero el amor en todo permanecerá. Hay una fuente que cambia, la vida del hombre, y es el amor, y el amor que transforma, la vida entera, no está en el mundo, se encuentra en Dios. Ni la luna, ni las estrellas, ni las flores más hermosas, ni el inmenso mar, ni las flores más hermosas, ni el inmenso mar, El amor, que transforma el alma, que cambia los rostros, de la humanidad, el amor de Dios. El amor, se muestra en los niños, que con sus sonrisas, nos llenan de paz, es como la lluvia, que refresca el alma, es la medicina, de la humanidad. Ni la luna, ni las estrellas, ni las flores más hermosas, ni el inmenso mar, ni las flores más hermosas, ni el inmenso mar, ni el inmenso mar, ni el inmenso mar, No se compara con mi lado O sea, no se compara con mi lado Y ahora te es no se compara con mi lado